Esto fue una cosa que a mí me molestó mucho. ¿La mitad? Lágrimas de zurdo. ¿Usted vio lo que salió a contestar el presidente? Bueno, esto es lo que le decía. A ver, ¿usted se imagina? Yo esto es lo que le quiero plantear. ¿Usted se imagina si tanta gente llenaba esa parte de la ciudad de Buenos Aires y eran todos zurdos? Los zurdos estarían gobernando el planeta. Pero yo no sé, a ver... Tienen dos diputados en el Congreso, ¿me entendés? De casualidad, de rebote. Hablo de la izquierda comunista, del partido, qué sé yo. Eso no existe más en el mundo. No existe más en el mundo eso. Solamente es un discurso al cual el presidente, nuestro presidente... El león no existe y los zurdos no existen, tal cual lo describe el presidente. O sea, como a todo eso, yo voy a decir, ahí va el zurdaje. Se supone que si te votó el 57%... Mire, me hizo acordar algo que Macri dijo en algún momento. Tengan cuidado, dice. Porque con mi ley lo votaron los jóvenes. Sí, lo teníamos por ahí, pero me olvidé de pasárselo a... Y los jóvenes pueden salir a la calle. Cuando salieron los jóvenes a la calle... A Eliseo, le dije a Eliseo que lo subes, no lo subió. Ah, bueno, sí. Eliseo, Eliseo. Este... Cuando los jóvenes salieron... El encargado. Que es la primera vez en una... No salieron a favor de... Yo más les diría, no salieron ni a favor ni en contra de lo político. Es mucho cansancio. Yo creo que es un desahogo para mí. Y con la... Obviamente que tocar la educación pública, la universidad pública en la historia argentina siempre generó lío cuando le tocaron. Si no, pregunta a López Murphy. Yo, lo único que creo que se lo dije a usted el día anterior de la marcha, por teléfono, digo, tengo miedo porque yo fui joven. Y cuando uno es joven, en medio descontrolado, demasiado controlado estuvo ese día.